En el relleno sanitario de Ituango ya no caben las basuras, según las autoridades ambientales la vida útil de este ya terminó. El señor alcalde ya se hizo una revisión actual y contamos con un nuevo espacio, un nuevo terreno que ya tiene licencia por parte de la corporación autónoma Corantioquia y estamos a la espera de que el próximo año ya se inicie con esa segunda etapa del relleno sanitario. Actualmente se pretende crear una asociación de mujeres que se encarguen de la manipulación de los residuos sólidos. Para mejorar la situación en el relleno sanitario se está conformando una asociación de recicladores y a la vez la empresa está también gestionando la consecución de un bulldozer para realizar una mejor compactación de los residuos. Tras la situación el Consejo Municipal de Ituango decidió hacer una inspección al lugar y desde la corporación implementarán estrategias para mitigar el impacto ambiental de este relleno. Hemos pedido que a las personas que llevan estos residuos que son orgánicos manejemos el compostaje y esto así también nos daría un doble utilidad. Desde Ituango informó Wilson Cartagena para Teleantioquia Noticias.